Sección 11. Activar el poder de Dios. Sanidad y bendición del agua de vida. Te daré el agua de vida gratuitamente cuando tengas sed. Como vencedora, heredarás todas las cosas de mí, y yo seré tu Dios, y tú serás mi hija. Le di a mi siervo Juan una muestra de mi agua de vida en mi palabra, y también será para ti. Es un río de agua pura, que proporciona alimento y bebida para todos los que están cerca. Cuando mi agua de vida fluye en tu vida, serás como un árbol plantado junto a las aguas. Tus raíces se extenderán, y tus hojas permanecerán verdes. Nunca dejarás de dar fruto en tu vida. Puedes acercarte y beber de mi agua gratuitamente, porque yo soy la fuente de vida. Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 al 3 y 17. Declaración en oración Padre, tengo sed. Por tanto, acudiré a ti y beberé agua viva. Mi interior rebosa de ríos de agua viva porque creo en ti. Soy como un árbol plantado junto a ríos de agua. Doy fruto a mi tiempo. Mis hojas no se secan. Todo lo que hago prospera. El alfa y la omega. El principio y el fin. Me ha dado la fuente del agua de vida gratuitamente, y yo bebo. Ten sed de mi agua viva. Regocíjate en mí, y acude a mí cuando tengas sed. Yo visito la tierra y la riego, y le doy abundancia. Mi río está lleno de agua, y provee para el grano que doy gratuitamente. Yo riego en abundancia los montes y los surcos. Suavizo la tierra con lluvias, y bendigo su crecimiento. Descenderé a ti como la lluvia a la hierba antes de ser cortada, y enviaré lluvias que rieguen tus lugares secos. Convertiré tu desierto en manantiales de aguas, y tu tierra seca en corrientes de agua. No tendrás hambre ni sed. El calor del sol no te golpeará. Sé llena de gozo, hija mía, porque te consolaré y tendré misericordia en tus aflicciones. Salmos, capítulo 65, versículos 9 y 10, capítulo 72, 2, versículo 6, capítulo 107, versículo 35, Isaías, capítulo 49, versículos 10 al 13. Declaración en oración. Como el siervo busca los manantiales de agua, así mi alma te busca a ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi carne te anhela en tierra seca donde no hay aguas. Tú envías tu agua que sale del abundante río de Dios. Tu agua nunca se agota y produce una cosecha abundante. Tú has transformado el desierto de mi vida en manantiales de agua y la tierra seca en corrientes de agua. Tú me haces habitar en lugares fértiles. Tú me bendices y multiplicas en abundancia mi semilla. Activa tu don de sanidad. Mi hijo te ha dado sus órdenes de marcha. Ve y predica, diciendo a mi pueblo que el reino de los cielos se ha acercado. Sana a los enfermos, limpia a los leprosos, resucita a los muertos, echa fuera demonios. De gracia has recibido, da de gracia. No te preocupes con respecto a cómo o qué deberías decir, porque no eres tú quien habla, sino mi espíritu que hablará por medio de ti. Tienes una unción de mi Espíritu Santo, y él te capacitará para conocer todas las cosas. Su unción permanecerá en ti, y te enseñará con respecto a todas las cosas. Mi unción es verdadera, no una mentira, y permanecerá en ti. Te he ungido para sanidad en tus manos y cuerpo, y liberaré mi virtud por medio de ti. Mis milagros sobrenaturales fluirán mediante tu vida. Mateo, capítulo 10, versículos 7, 8, 19 y 20. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 22. Declaración en oración Padre celestial, recibo una unción para sanidad en mis manos y en mi cuerpo, que sea liberado poder por medio de mí. Que tu poder sea liberado por medio de mí para que donde quiera que yo vaya, personas sean sanadas. Creo para que fluyan milagros por medio de mi vida a las vidas de otros. Entiende mi unción. Porque yo te he ungido, puedes conocer todas las cosas. Mi unción te ha otorgado mi Espíritu Santo. Es mi don de poder y capacidad sobrenaturales. Mediante mi don recibirás sanidad, liberación y milagros, tanto para ti como para aquellos a quienes yo te enviaré. Mi poder de sanidad está a tu disposición. Si no lo tienes, es porque no pides. Pídeme mi unción, y te la daré. Acércate con valentía delante del trono de la gracia en todo momento de necesidad, y yo activaré mi don de sanidad por medio de ti. Las obras que mi hijo hizo, también las harás tú, y aún mayores obras que esas. Primer libro de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 22. Santiago, capítulo 4, versículo 2. Juan, capítulo 14, versículo 12. Declaración en oración. Oro para que me unjas para tener tu poder de sanidad en mi vida, no sólo en mis manos sino también en mi cuerpo. Cuando me encuentre con personas enfermas, ellas serán sanadas cuando las toque porque tu don de sanidad fluye por medio de mí. Ayunaré y oraré, y me acercaré a ti. Cuando clame a ti para que fluya tu poder de sanidad, tú me responderás en mi momento de necesidad, y los milagros fluirán por medio de mí. Sométete a servirme. Oye mi voz llamando, hija. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Sométete a servirme y puedo enviarte a mi pueblo, porque ellos siguen oyendo pero no entienden, siguen viendo pero no perciben. Yo te he ungido y te he liberado de las manos de tus enemigos, al igual que llamé al rey David. Te haré como Esteban, llena de fe y de poder, para poder hacer grandes señales y milagros por medio de ti entre mi pueblo. Te he ungido para abrir los ojos de mi pueblo, a fin de que se vuelvan de las tinieblas hacia la luz, y del poder de Satanás a mí, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. No seas desobediente a la visión celestial, sino declara mis maravillas entre el pueblo. Isaías, capítulo 6, versículos 8 y 9, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Hechos, capítulo 6, versículo 8, capítulo 26, versículos 17 al 19. Declaración en oración. Padre, responderé tu llamado y llevaré el mensaje de tu don gratuito de salvación donde quiera que me envíes. Tú eres mi fortaleza y alabaré tus maravillas y hablaré de tu fidelidad también en la congregación de los santos. Lléname de fe y de poder como Esteban. Tú me has llamado y eres fiel para hacer por medio de mí aquello para lo cual fui llamada. Ora por mi unción personal. Yo te he llenado de mi Espíritu Santo y de fe para que muchos vean tu unción y sean añadidos a mi cuerpo debido a tu ministerio. Te he capacitado y te he considerado fiel para ser mi vocero. Te he dado el poder de mi Espíritu y te envío a tu ciudad, tu región y a todo el mundo. Sigue el poder de mi unción y obtendrás una cosecha de mi fruto, mi amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que atraiga a otros a demandar mi unción para ellos mismos. Yo te he llamado y soy fiel para hacer por medio de ti aquello por lo cual te he llamado. Hechos, capítulo once, versículo veinticuatro. Gálatas, capítulo cinco, versículos veintidós y veintitrés. Primer libro de Timoteo, capítulo uno, versículo doce. Declaración en oración. Permaneceré llena del Espíritu Santo y de fe para que muchos sean añadidos al cuerpo de Cristo. He sido ungida para abrir sus ojos y hacer que se vuelvan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe que es en ti. Liberaré una unción generacional. Al igual que ungí a Aarón y a sus hijos después de él, así tú has sido ungida y consagrada. Tú y tus hijos, para el servicio a mí, te levanto como una sacerdotisa fiel, y harás según lo que haya en mi corazón y mi mente que hagas. Yo seré tu torre de salvación y te mostraré mi misericordia. Bendeciré a tus hijos. Ten fe en mí para lo que yo haré en ellos y por medio de ellos en el futuro. Cubriré a tus hijos con la sangre de Jesús y el ángel de la muerte no los tocará, sino que pasará de largo. Debido a mi unción en tu vida, otorgaré a todas tus generaciones futuras gran liberación y misericordia. Éxodo, capítulo veintinueve, versículo veintinueve. Primer libro de Samuel, capítulo dos, versículo treinta y cinco. Salmos, capítulo dieciocho, versículo cincuenta. Declaración en oración. Creo que he sido ungida por Dios al igual que él ungió a mis padres, para que pueda ministrar a Dios en mis planes ministeriales y para que mi familia pueda ser un sacerdocio duradero en todas nuestras generaciones. Te ofrezco a mis hijos y los declaro tuyos. En fe recibo tus promesas para mi vida y para las de ellos. He revelado mi plan de pacto. Cuando mi hijo estableció el reino sobre la tierra, él declaró que llegaría a todos los pueblos, judíos y gentiles igualmente. Mi reino es para todos y reconstruiré y estableceré mi tabernáculo entre la humanidad, de modo que todos puedan buscarme y entrar. Mi reino es un cuerpo del nuevo pacto, mi iglesia. Llenaré a mi pueblo con gozo eterno y será un pacto de paz. Hija mía, yo te he llamado al reino y te he vestido de mi justicia por medio de mi hijo. Que mi justicia, paz y gozo aumenten en tu vida y se extiendan por todas tus generaciones. Hechos, capítulo 15, versículos 12 al 17. Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 3. Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Efesios, capítulo 4, versículo 24. Declaración en oración. Señor, que pueda yo decir, he proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He aquí que no refrenaré mis labios. Oh, Señor, tú sabes que no he escondido tu justicia en mi corazón. He hablado de tu fidelidad y de tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad de las personas que necesitan ser llevadas a tu reino. Te he traído a mi reino. Hija mía, el reino de Dios, mi reino, está dentro de ti. En mi reino florecerá la justicia y la tierra será llena del conocimiento de mis caminos. Anhelo que mi reino se extienda por toda la tierra. Pero, ¿a quién enviaré y quién irá por mí para llevar al mundo a mi reino? Igual que mi sirvo Isaías, ¿irás tú por mí? Mi grandeza es insondable. Declara mis poderosos actos y mis increíbles obras y mi grandeza. Canta de mi justicia, porque estoy lleno de misericordia, de bien y de compasión para todos. Habla de las glorias de mi reino, porque es un reino eterno que permanece por todas las generaciones. Aléjate de aquellos que endurecen sus corazones y no escuchan, y razona diariamente con todos aquellos que oyen la palabra y aceptan mis caminos. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Salmos, capítulo 145, versículos 1 al 13. Hechos, capítulo 19, versículos 6 al 10. Declaración en oración. Tu trono, oh Dios, es para la eternidad. Tú tienes un cetro de justicia en tu mano y unges a tu pueblo con óleo de alegría. Estás vestido de honor y majestad. Caminas sobre las alas del viento y haces de las nubes tu carro. Cuán múltiples son tus obras. La tierra está llena de tus posesiones. Cantaré alabanzas a ti mientras viva, y mostraré tus maravillas a todo tu pueblo. Hay gran gozo en mi reino. Mi reino está lleno de gran gozo y regocijo. El desierto y las tierras estériles estarán contentos, y el desierto se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá abundantemente y se regocijará, con gozo y cantos. Mis redimidos caminarán en mi reino, y los redimidos del Señor regresarán e irán a Sion con canto, con gozo eterno sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el lamento huirán. Que los pueblos me alaben, y que las naciones se alegren y canten de gozo. Yo juzgaré a mi pueblo con rectitud, y gobernaré las naciones de la tierra. Recuérdame misericordia, y regocijate y alégrate, porque yo seré tu Dios para siempre. Isaías, capítulo 35, versículos 1, 2 y 10. Salmos, capítulo 67, versículos 3 y 4. Declaración en oración. Aplaudiré con mis manos y gritaré a Dios con gritos de alegría. ¡Qué maravilloso eres tú, oh Altísimo, el gran Rey sobre toda la tierra! Tú sometes naciones y has escogido tu reino como nuestra herencia. Has ascendido entre gritos de gozo y el sonido de trompetas. Cantaré alabanzas a mi Rey, porque tú eres el Rey de toda la tierra, tu reina sobre las naciones. Estás sentado en tu trono santo, y los reyes de la tierra te pertenecen y exaltan en gran manera tu nombre. Mi hijo es el Príncipe de Paz. Mi hijo vino como un niño para establecer su reino. El gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su gobierno y la paz no tendrán límite. Él gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para ordenarlo y establecerlo con juicio y justicia. Desde ese momento en adelante, y para siempre. Abre las puertas para que entren los justos, la nación que guarda la fe. Yo te guardaré en perfecta paz si tus pensamientos son firmes en mí. Confía en mí, porque yo soy el Señor, la roca eterna. Que la paz de mi hijo gobierne en tu corazón, porque te he llamado a la paz. Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, capítulo 26, versículos 2 y 3, Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Declaración en oración. En tu reino, Señor, tú extenderás paz como río y una corriente a todos los pueblos. Tú consolarás a tu pueblo, y nuestros corazones se regocijarán. Yo me acostaré y dormiré en paz, porque sólo tú, Señor, me haces habitar en seguridad. Que la justicia obre paz en mi vida, y que el efecto de la justicia sea tranquilidad y confianza para siempre. Los justos reinarán conmigo. Yo reinaré en mi reino en justicia, y mi pueblo justo gobernará con justicia. Porque si murieron con mi hijo, también vivirán con él. Si soportan, también reinarán con él, porque él les ha redimido para Dios por su sangre, de toda tribu y lengua, y pueblo y nación, y les ha hecho reyes y sacerdotes para mí, y reinarán sobre la tierra. Mi gobierno se extenderá de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. En cuanto a ti, debido a la sangre de mi hijo, te libertaré y proclamaré paz a las naciones. Isaías, capítulo 32, versículos 1 y 2. Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Zacarías, capítulo 9, versículo 10. Declaración en oración. Señor, los cielos declaran tu gloria, y el firmamento proclama la obra de tus manos. Señor, tú nos permites gobernar todo lo que tus manos han creado, y tú lo pusiste todo bajo nuestro poder. Las ovejas y el ganado, y todo animal salvaje, las aves del cielo, los peces del mar y todas las criaturas del océano. Nuestro Señor y Gobernador, tu nombre es maravilloso en todas las partes de la tierra. Mi reino es un reino de justicia. Mi reino es un reino de justicia, y yo sostengo el metro de justicia en mi mano. Te guiaré en los senderos de justicia. Si confías en mí, yo haré brillar tu justicia como la luz. Quienes esperan en mí heredarán la tierra, y se deleitarán en abundancia de paz. Bienaventurado el hombre que yo escojo, y hago que se acerque a mí. Tú habitarás en mis atrios, y estarás satisfecha con la bondad de mi casa. Yo te responderé con asombrosas obras de justicia, y estableceré los montes mediante mi fortaleza. La obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia será tranquilidad y seguridad para siempre. Salmos, capítulo 23, versículo 3. Isaías, capítulo 32, versículo 17. Declaración en oración. Tú nos has llamado a justicia, oh Señor, y tú me sostendrás en tu mano. Me darás como un pacto al pueblo, como una luz para los gentiles. Por medio de ti abriré ojos ciegos, y sacaré de la cárcel a prisioneros, incluso a quienes se sientan en la oscuridad en la cárcel. Ciertamente, en ti tengo justicia y fortaleza, porque esa es la herencia de los siervos del Señor, y mi justicia vendrá de ti. Te he plantado en justicia. He venido a proclamar el establecimiento de mi reino, un reino de justicia. Te reconfortaré y te consolaré cuando lamentes, y te daré belleza en lugar de cenizas, y óleo de alegría en lugar de lamento. Te vestiré con manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado, para que seas llamada árbol de justicia, plantío mío, para que puedas glorificarme. Comerás las riquezas de los impíos, y en lugar de vergüenza tendrás doble honra. Gozo eterno será tuyo. Haré contigo un pacto eterno. Tus descendientes serán conocidos entre los impíos, porque ellos son la posteridad que yo he bendecido. Haré que la injusticia y la alabanza se muestren delante de todas las naciones. Isaías, capítulo 61. Declaración en oración. Señor, que sea yo vestida de justicia, que la justicia obre paz en mi vida, y que el efecto de la justicia sea tranquilidad y confianza para siempre. Tú me das belleza en lugar de cenizas, óleo de alegría, manto de alabanza en lugar del espíritu angustiado, para que puedas ser llamada árbol de justicia, plantío tuyo, para que tú seas glorificado. Yo lleno el mundo de mi justicia. Daré a conocer mi salvación, y revelaré mi justicia a las naciones. Obraré rectitud y justicia para todos los oprimidos. Mi trono está establecido en misericordia, y me siento en él en verdad en el tabernáculo de David, juzgando y buscando justicia y rectitud. Los cielos se derramarán, y el firmamento derramará justicia. La tierra se abrirá, y producirá salvación y justicia juntamente. Justicia y alabanza se producirán delante de todas las naciones. Las naciones verán mi justicia, y todos los reyes mi gloria. Yo llenaré el mundo de mi justicia. Isaías, capítulo 16, versículo 5, capítulo 45, versículo 8, capítulo 62, versículo 2, versículo 2, declaración de oración. Iré en la fuerza del Señor. Haré mención de tu justicia, solamente de la tuya. Estoy establecida en justicia y la tiranía estará lejos de mí. No tendré nada que temer, porque el terror será llevado muy lejos y no se acercará a mí. Me deleitaré en gran manera en ti, oh Señor. Mi alma se regocijará en ti. Me has vestido con túnica de salvación y con manto de justicia. Mi Hijo, Jesús, es tu Mesías Rey. El establecimiento de mi reino se logró mediante mi Hijo, tu Mesías Rey. Que todas las naciones se regocijen y canten, porque Él juzgará al pueblo con justicia y gobernará las naciones de la tierra. Él dará paz a todos en su reino y ordenará paz para su pueblo. Él fue ungido por mí para llevar el mensaje del reino y establecerlo en la tierra. Lo dilatado de su gobierno y la paz no tendrán fin. Su reino es de generación a generación. El Evangelio es una declaración de su reinado. Salmos, capítulo sesenta y siete, versículo cinco. Isaías, capítulo cincuenta y cinco, versículo cinco. Marcos, capítulo uno, versículo quince. Declaración en oración. Cuán hermosos sobre los montes son los pies de aquel que lleva las buenas nuevas, que proclama paz, que lleva buenas noticias de cosas buenas, que proclama salvación y que dice apreciación. Tu Dios reina. Entrégate a la predicación del Evangelio. Mi reino llegará a los impíos mediante tu predicación del Evangelio. Ve por todo el mundo y predica las buenas nuevas a toda la creación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Te he mandado que prediques a los pueblos y testifiques que mi hijo es a quien yo he designado como juez de vivos y muertos. Te he dado gracia para predicar las insondables riquezas del reino de mi hijo y para mostrar a todos el misterio del reino. Así todos conocerán mi múltiple sabiduría, según mi propósito eterno que logré mediante mi hijo. En él y por medio de él puedes acercarte a mí con libertad y confianza. Salmos, capítulo cuarenta y siete, versículo ocho. Marcos, capítulo dieciséis, versículo quince. Hechos, capítulo diez, versículo cuarenta y dos. Declaración en oración. Padre, responderé tu llamado a predicar el Evangelio a todos los pueblos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, primeramente los judíos y después los gentiles. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, una justicia que es por la fe de principio a fin. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Entiende los misterios de mi reino. Hija mía, los misterios, los secretos del reino de los cielos te han sido entregados. Te he confiado las cosas secretas de mi reino. Preséntate a ti misma fiel, porque te juzgaré por tu fidelidad. Yo sacaré a la luz de lo que está oculto en la oscuridad y expondré los motivos de los corazones de los hombres. Los misterios de mi reino se te han dado a conocer para que puedas revelarlos a todas las gentes, y ellos puedan convertirse en herederos de mi cuerpo y participantes de las promesas del reino por medio de Cristo. Esta revelación te ha sido dada por el don de la gracia de Dios, que te es dada mediante la obra eficaz de su poder. Es mi voluntad dar a conocer las riquezas de la gloria de mi reino a todos los pueblos. Primer libro de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 5. Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 7. Colosenses, capítulo 1, versículo 27. Declaración en oración. Padre, gracias por confiarme en la revelación de los misterios de tu reino. Por medio de tu Hijo Jesús y de tu Espíritu Santo en mi interior, me has ungido para predicar las buenas nuevas a los pobres. Me has enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y proclamar el año del favor del Señor. Tengo un plan glorioso para los gentiles. Es mi plan que mi reino tenga dominio sobre todos los pueblos del mundo. Mediante mi Hijo confirmé las promesas hechas a Abram, que los gentiles me glorificarían por mi misericordia hacia ellos. Isaías habló a mi pueblo para confirmar esta promesa cuando dijo, Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Mi luz ha llegado a todos los pueblos, y mi gloria se levanta sobre ellos. Los gentiles vendrán a mi luz, y reyes a la brillantez de mi salida. Se reunirán y vendrán a mí. Entonces verán y serán radiantes, y sus corazones se llenarán de gozo. Salmos, capítulo 72, versículo 8. Romanos, capítulo 15, versículo 12. Isaías, capítulo 60, versículos 1 al 5. Declaración en oración. Padre, tu palabra ha revelado que tú justificarás a todas las naciones por la fe, y bendecirás a todas las naciones mediante tu promesa a Abram. Siempre que abra mi boca, que tus palabras me sean dadas para que pueda conocer sin temor el misterio de tu reino. Porque mediante Jesús, tú puedes establecerme por el Evangelio, para que proclame el misterio de tu reino, oculto en tiempos pasados, pero ahora revelado y dado a conocer para que todas las naciones crean en ti y te obedezcan. Estoy sometiendo las naciones. La obra de mi reino es triunfante, y yo gobierno como rey sobre toda la tierra. Someteré a los pueblos bajo mi reino, y a las naciones igualmente. Iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos. Romperé las barras de bronce, y cortaré las barras de oscuridad. Te daré los tesoros de la oscuridad, y las riquezas ocultas de mi reino, para que sepas que yo he llamado a mi pueblo por su nombre, incluso antes de que ellos me conocieran. Yo soy el Señor, y no hay otro. Yo haré todas las cosas. Haré descender bendiciones desde el cielo, y haré que los cielos derramen mi justicia. La tierra se abrirá y producirá salvación, y justicia y salvación reinará juntamente en la tierra. Isaías, capítulo 45, versículos 1 al 8. Declaración en oración Tú eres el Señor Altísimo, el gran rey sobre toda la tierra. Someterás a los pueblos bajo tu reino. Tu reina sobre las naciones, te sienta sobre el trono de tu santidad. Que los nobles de las naciones se reúnan como el pueblo del Dios de Abraham, porque los reyes de la tierra te pertenecen a ti. Que los pueblos, todos los habitantes del mundo, oigan y entiendan tus parábolas del reino. Las promesas del viejo pacto son cumplidas mediante mi Hijo. Mediante mi Hijo, las promesas de mi viejo pacto con mi pueblo han sido cumplidas. Todos los términos de la tierra recordarán y se volverán a mí, y todas las familias de las naciones me adorarán, porque mío es el reino, y yo gobierno sobre las naciones. Mi camino será conocido en la tierra, y mi salvación entre todas las naciones. Las naciones se alegrarán y cantarán de gozo. Todas las naciones que yo he creado se reunirán y adorarán delante de mí, y glorificarán mi nombre. Dondequiera que las gentes sometan sus corazones al gobierno de mi Hijo, el Rey del reino, yo mostraré el cielo en la tierra. Salmos, capítulo 22, versículos 27 y 28, capítulo 67, versículos 2 y 4, capítulo 86, versículo 9, Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Declaración en oración Padre, te alabo porque mediante la obra de tu Hijo Jesús, tú has establecido tu reino en la tierra, y has abierto las puertas del reino a todas las naciones del mundo. Oraré y obraré con diligencia para ver tu reino llegar a todas las naciones de mi mundo. Adórame en espíritu y en verdad En tiempos de mi viejo pacto con Israel, mi pueblo iba al templo a reunirse conmigo y a adorarme. Mediante mi Hijo, el velo de separación entre mi pueblo y yo ha sido quitado, y mi pueblo ahora me adora en espíritu y verdad. Yo busco verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y verdad, porque yo soy espíritu, y quienes me adoran deben adorarme en espíritu y verdad. Contempla a mi Hijo, en quien se deleita mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él llevará justicia a todos los pueblos. Él llevará justicia por la verdad. Él no fracasará ni se desalentará hasta que haya establecido justicia en la tierra. Juan, capítulo 4, versículos 22 al 24 Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 9 Declaración en oración Padre, ya no nos acercamos a ti mediante un velo oscuro, sino que mediante Jesús tenemos acceso a tu trono de gracia. Tú pusiste tu espíritu sobre él, y le ungiste para predicar las buenas nuevas a los humildes. Tú le enviaste a sanar a los quebrantados de corazón, y a proclamar libertad a los cautivos y liberación de la cárcel para aquellos que están atados. Él consolará a todos los que lloran, y pondrá el manto de alabanza sobre tu pueblo. Seremos árboles de justicia, plantío de tu Hijo, para que él pueda ser glorificado. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en mi Espíritu Santo. Porque aquel que sirve a mi Hijo en estas cosas, es aceptable a mí y aprobado por los hombres. Por tanto, sigue las cosas que procuran la paz y las cosas que edifican los unos a los otros. No hagas nada que cause que tu hermano o hermana tropiecen o sean ofendidos. La entrada en mi reino no llega por el nacimiento físico, solo puede entrarse por nacimiento espiritual. Mi reino existe en el interior de mi pueblo. Mi reino es como un río que fluye desde Sion a las naciones. Por dondequiera que pase el río, lleva sanidad. Romanos, capítulo 14, versículos 17 al 21 Lucas, capítulo 17, versículo 21 Ezequiel, capítulo 47 Declaración en oración Padre, tú has establecido tu trono en el cielo y tu reino gobierna sobre todo. Que los hombres hablen de la gloria de tu reino y hablen de tu poder. Tu reino no llega con observación, no es físico, sino existe en el interior de tu pueblo. Tu reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en tu Espíritu Santo. He puesto mi reino en tu interior. No pienses como quienes creían que el Mesías prometido vendría a la tierra a establecer un reino que podría observarse en lo natural. Porque el reino no llega con observación. Ciertamente, mi reino está en tu interior. Mi Hijo estableció mi reino por medio de su muerte y resurrección. Y yo he puesto mi Espíritu Santo en tu interior para establecer mi reino en tu corazón. Si confiesas tu fe en mi Hijo con tu boca y crees en tu corazón que Dios le ha resucitado de la muerte, serás salva y te convertirás en parte de mi reino. Fortalece tu corazón en fe para orar con diligencia que mi reino se ha establecido en plenitud en todo el mundo. Lucas, capítulo 17, versículos 20 y 21. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Declaración en oración Padre, gracias por la obra de tu Hijo que vino a establecer tu reino en la tierra. Ayúdame a entender los misterios de tu reino y a comprender plenamente que tu reino habita en el interior de los corazones de tu pueblo. Enséñame a edificar mi fe y a obrar con diligencia para dar a conocer tu reino a todos los pueblos. Anhelamos el día en que tú regreses otra vez y establezcas tu reino en su plenitud sobre la tierra. Mi Hijo está establecido en el Santo Monte de Sion. Yo he establecido a mi Rey en mi Santo Monte de Sion, y he decretado. Mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Mi Hijo gobernará mi reino desde Sion. Por tanto, bienaventurada eres y pones tu confianza en Él. Él te responderá en el tiempo de angustia, y te defenderá y enviará ayuda para fortalecerte desde su santo trono en Sion. Él ha escogido Sion como su morada, y todo aquel que entra en su reino habitará en Sion. Él bendecirá abundantemente a su pueblo con provisión y satisfará a los pobres con pan. Él vestirá a sus sacerdotes con salvación, y los santos gritarán de gozo. Él vestirá a sus enemigos de vergüenza, pero su corona florecerá, y su reino vivirá eternamente. Salmos, capítulo 2, versículos 7 y 8, capítulo 20, versículos 1 y 2, capítulo 132, versículos 13 al 18. Declaración en oración Señor, tú has sido establecido sobre el Santo Monte de Sion, y gobernarás en medio de tus enemigos. Te alabo, porque yo habitaré en Sion. Cantaré alabanzas a ti, y declararé tus obras entre los pueblos. Tu salvación ha salido de Sion, y has hecho regresar la cautividad de tu pueblo. Te bendigo, porque me has mostrado tus maravillosas obras en una ciudad extranjera. Que Sion sea establecido para siempre. Mi hijo es el gobernador de todo. El reino es de mi hijo, y él gobierna sobre las naciones. Él gobierna por su poder para siempre. Sus ojos observan las naciones, y no dejará que los rebeldes se exalten a sí mismos. Él guardará tu alma entre los vivos, y no permitirá que tus pies sean conmovidos. Él probará a su pueblo, y lo refinará como la plata es refinada. Aunque pases por el fuego y por el agua, él te llevará a abundancia. Mi hijo ama la justicia, ya ha establecido equidad. Él ejecuta justicia y rectitud. Él actuará con sabiduría, y será levantado y muy exaltado. Salmos, capítulo 56, versículos 7 al 12. Declaración en oración Señor, tú nos permites gobernar todo lo que tus manos han creado, y pusiste todo ello bajo nuestro poder. Las ovejas y el ganado, y todo animal salvaje. Las aves del cielo, los peces del mar, y todas las criaturas del océano. Señor, nuestro Señor y Gobernador, tu nombre es maravilloso en toda la tierra. Señor, todos en esta tierra te recordarán. Personas en todo el mundo se volverán a ti y te adorarán, porque tú tienes el control, el gobierno de todas las naciones. Sigue mi sendero de justicia Hija mía, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, de modo que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento, sí, si clamas por discernimiento y levantas tu voz para entender, si la buscas como a plata y como a tesoros ocultos, entonces entenderás el temor del Señor y encontrarás mi conocimiento. Porque yo doy sabiduría, de mi boca salen el conocimiento y el entendimiento. Yo guardo sabiduría para los rectos. Soy un escudo para aquellos que caminan en rectitud. Yo guardo el sendero de justicia y preservo el camino de mis santos. Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 8. Declaración en oración Padre, esta es la oración de mi corazón. Abre para mí las puertas de la rectitud. Entraré y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor por la cual los justos pueden entrar. Te daré gracias, porque me respondiste. Te has convertido en mi salvación. Iré en la fortaleza del Señor Dios. Haré mención de tu justicia, solamente de la tuya. Escucha mi voz por encima de todas las demás. Yo soy el Dios de gloria y fortaleza. Mi voz puede oírse por encima del trueno de potentes aguas, porque es poderosa y majestuosa. Puede partir un fuerte cedro o relucir con el relámpago. Puede conmover el desierto y dejar estériles los bosques. Yo haré que mis enemigos oigan mi voz y hará temblar a mis enemigos. Sin embargo, puedo hablar con mi pueblo con una suave voz, un leve susurro, como hice con mi siervo Elías, y darle consejo, consuelo e instrucción. Hija mía, aprende a escuchar mi voz y a conocer mi voz como las ovejas conocen la voz de su pastor. Si obedeces con diligencia mi voz, y observas cuidadosamente todas mis instrucciones, entonces bendeciré tu vida porque obedeces mi voz. Te haré regresar de la cautividad, y tendré compasión de ti. Salmos, capítulo 29, versículos 3 al 9. Primer Libro de Reyes, capítulo 19, versículos 10 al 18. Deuteronomio, capítulo 28. Declaración en oración Señor, los cielos declaran tu gloria, y el firmamento proclama la obra de tus manos. Tu voz ha salido por toda la tierra, y tus palabras hasta los confines del mundo. Yo oigo la voz del Señor. Él me indica el camino, donde debería girar a la derecha o a la izquierda, y me aconseja para que ande en el camino. Háblame, Señor, y escucharé y obedeceré tu voz. Deleítate en mí. Deleítate en mí, y yo te daré los deseos de tu corazón. Entrégame tu camino, confía en mí, y yo lo haré. Haré brillar tu justicia como el amanecer, la justicia de tu causa como el sol de mediodía. Está quieta y espera en mí pacientemente. No te inquietes cuando los hombres prosperen en sus caminos y lleven a cabo sus malvados planes, porque quienes esperan en mí heredarán la tierra. Yo me deleito en quienes me conocen y me entienden, que yo soy el Señor que ejerce bondad, justicia y rectitud en la tierra. Yo estoy contigo, nunca más temerás ningún daño. No permitas que tus manos se cansen, porque yo estoy contigo. Soy poderoso para salvar, y tengo gran deleite en ti. Te aquietaré con mi amor, y me regocijaré sobre ti con cántico. Salmos, capítulo treinta y siete, versículos cuatro al nueve. Jeremías, capítulo nueve, versículo veinticuatro. Sofonías, capítulo tres, versículos quince al dieciocho. Declaración en oración. Tengo gran deleite en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios. Porque Él me ha vestido con ropas de salvación, y me ha puesto un manto de su justicia. Como un novio adorna su cabeza como un sacerdote, y una novia se adorna con sus joyas. Porque como el suelo hace salir los brotes, y el huerto hace que crezcan las semillas. Así el Señor soberano hará que se produzcan justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dame tu adoración y tu alabanza. Mi reino será conocido por todo el mundo. Personas de todas las naciones vendrán para habitar para siempre en mi reino. Y las naciones del mundo darán alabanza y adoración a mi nombre, y me glorificarán. Yo seré la esperanza de los gentiles. Los reyes y los jueces de la tierra serán sabios, y me servirán con temor reverente y temor adorador. Y se regocijarán con temblor. Ellos me adorarán en hermosura de la santidad, y me cantarán alabanzas. Romanos, capítulo 15, versículos 9 al 12. Salmos, capítulo 2, versículos 10 y 11. Capítulo 66, versículo 4. Declaración en oración Señor, todos en esta tierra te recordarán. Personas en todo el mundo se volverán y te adorarán, porque tú tienes el control, gobernador de todas las naciones. Te adoraré en tu altar, porque me haces alegrarme. Tú eres mi Dios y te alabaré.